Tener ánimo, soy yo. No, no tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. No, no tengáis miedo. No, no tengáis miedo. No, no tengáis miedo. No, no tengáis miedo. Gracias por ver el video.